...iniciativa de muchos, muchos años atrás. Como decíamos, las razones que sean, lo importante es la liberación de nuestros presos políticos. Todavía quedan muchos presos políticos. Y el régimen, por supuesto, así como cuando vino la misión técnica de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, empezaron a pintar las cárceles y el hospital por donde iban a pasar. Y para todos era evidente que el olor a pintura fresca estaba allí, ponía la mano en la pared y se manchaba. Pues por más maquillaje que quieran hacer, no se va a tapar el sol con un dedo y la señora Bachelet no se va a dejar engañar. Además, ya ayer lo habíamos comentado suficientemente acá en este espacio con Ligia Bolívar y en conexión lo comentamos con Liliana Ortega. La señora Bachelet no está viniendo porque la haya invitado el régimen. El régimen dio la buena pro, dio el visto bueno. Bueno, pero la señora Bachelet está viniendo por un mandato de la Comisión, por el informe que redactaron sus subalternos. Bien, ahora sí tenemos a Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Oscar, muy buenos días. Buenos días, Samuel, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Muy bien, sí. Gracias por atendernos, Oscar. Oscar, ¿cómo fue la mediación, hasta donde se pueda saber, del Grupo Boston en la liberación de Gilbert Caro? Bueno, el Grupo Boston es un grupo donde participamos parlamentarios venezolanos y norteamericanos, participamos parlamentarios de oposición y de oficialismo venezolano. Y aprovechamos ese escenario como mecanismo para hacer los planteamientos de la exigencia de la liberación de Gilbert Caro, de Juan Carlos Requesen y de Edgar Zambrano. Inicialmente, tan solo con la visita de Edgar Zambrano, pero ahora hemos ido también planteando la situación de Gilbert Caro y la situación de Juan Carlos Requesen. Y creemos que eso se ha conjugado con la posibilidad de la visita de la Alta Comisión de Materia de Derechos Humanos para que el gobierno se percatara de que tenía una situación de derechos humanos sobre la cual tiene que resolver y para presentar una mejor cara frente a la Alta Comisionada. Creemos que por eso entonces empiezan a resolverse los planteamientos que se habían hecho dentro del Grupo de Boston, pero que además están también enmarcados en la visita a la Alta Comisionada. Creemos que el gobierno aprovechara la venida de la Alta Comisionada para que cesara la detención de todos los presos de conciencia, de todos los presos políticos, y que ese mecanismo le permita a los venezolanos tener unas condiciones de que por el hecho de que estar distinto no estén presos. Oscar, ¿el Grupo de Boston desde cuándo existe? El Grupo de Boston existe desde la legislatura del año 80 y iniciando el gobierno presidencial del año 98. Inicialmente se fue entre sus fundadores, el trabajo propio del presidente Nicolás Maduro y la señora Silvia Flores, un grupo parlamentario de oposición entre ellos, sobre el que permanece Pedro Díaz Luz, quien es el actual coordinador del Grupo de Boston. Ha sido retomada esa iniciativa ahora como mecanismo de conversación de encuentro entre los parlamentarios venezolanos y norteamericanos y hemos venido avanzando en algunas iniciativas allí relativas al tema de la convivencia política, el tema de la necesidad del diálogo y de la negociación como mecanismo para la solución de los problemas de Venezuela y eso ha tenido algunos avances como empezamos a ver apenas incipientemente. Oscar, en la polémica entrevista de Maduro y el periodista mexicano Jorge Ramos, Maduro dijo que en este país no había presos políticos, que no había presos de conciencia, que nadie estaba preso por pensar de alguna manera. ¿Cómo se explica entonces que pueda el régimen, por la presión que sea, visita de la señora Bachelet o la razón que sea, dar pie para estas liberaciones? Bueno, solamente alguien que es un preso de conciencia puede ser liberado en las condiciones que han sido liberados. Es muy caro. Solamente quien es un preso de conciencia puede estar venido por pensar distinto. Además, hay delitos que son estrictamente de carácter político. El delito de la rebelión civil, por ejemplo, es un delito estrictamente político. El delito de estar preso por manifestar es un delito estrictamente político. En Venezuela es la mejor demostración de que sea interés un político. Pues el gobierno tiene que sostener a tabla que no existen presos políticos. Sería el reconocimiento a la violación de derechos humanos y es que la gente en Venezuela puede estar presa por pensar distinto. ¿Podemos entonces esperar más liberaciones en las próximas horas, Oscar? Yo creo que deberían venir más liberaciones. Creo que el gobierno no debe perder la oportunidad de lavarse las caras frente al mundo y una declaranta comisionada con relación al tema de los presos de conciencia que estamos por el orden de más de los 700 presos en Venezuela. Estamos solicitando la liberación no solo de quienes son activistas políticos, como el caso de Gilbert Carlos. Estamos también solicitando la liberación de presos de conciencia por el solo hecho de participar de una manifestación, por el solo hecho de haber puesto un Twitter contra el gobierno. En Venezuela, cosas que parecieron menos similes frente al mundo, están ocurriendo como que alguien por haber publicado un Twitter haciendo mención a algún funcionario del gobierno al que eso le caiga mal, puede ir preso.